¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? En el segmento Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores tendrá una amana conversación con el profesor Eter Núñez, quien estará hablando acerca del fomento de la lectura temprana. Este tema es muy importante y muy necesario para todos los padres, hermanos, profesores, ya que debemos de fomentar la lectura temprana para poder crear lectores independientes desde pequeños. En el segmento Novedades del Español, la profesora Lizza Solís hablará acerca del origen de dos palabras que es muy importante para nosotros en esta semana, y este es Familia y Matrimonio. En el segmento Café Literario, la profesora Brenda Herrera tendrá como invitado al escritor Carlton Harold Brühl, quien estará hablando acerca de su nuevo libro, Las Intimidades del Recuerdo. Este libro que será presentado este 22 de marzo en esta universidad, en el Paraninfo Ramón O'Kellí. En el segmento Salgamos de Dudas, estaré junto con la profesora Gelsi Mía para poder esclarecer todas sus dudas respecto a la lengua. Así que les invito a que permanezcan con nosotros en nuestra lengua. Para tratar las destrezas de pensamiento de orden superior, nos es muy necesario hacernos preguntas, profesora Gelsi, ya que éstas evalúan qué es lo que desconocemos y lo que ya nos es conocido. Estimados televidentes, reciban la más cordial bienvenida a nuestro segmento Salgamos de Dudas, donde usted tiene la oportunidad de despejar todas sus inquietudes respecto al uso de términos y expresiones propias de nuestro fabuloso idioma español. Vamos a dar paso, Cecia, a la primera pregunta que tenemos para este día. La primera pregunta a la que haremos respuesta es, ¿cuál es la forma correcta? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? La segunda pregunta es, ¿es correcto escribir los puntos suspensivos después de la palabra, etcétera? La tercera pregunta, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Licuo o licuo? Y también tenemos el acertijo que nos puede faltar y este es el siguiente. ¿Qué curiosa cualidad une a las siguientes palabras? Ser, Noel, Notar y Arroz. La persona que en este momento pueda entrar a nuestra página de Facebook y comentar la respuesta que considere correcta va a obtener este premio, profesora. Y es un libro de la historia de la literatura latinoamericana, la historia de la literatura en nuestro continente. Así es, así que le invitamos a que continúe en sintonía de nuestro programa Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde una de las salas de lectura de la Biblioteca Central Juan Antonio Merida Durón, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El objetivo de este segmento es aportar información valiosa que apoye el desarrollo de habilidades, específicamente de lectura y escritura de nuestros niños y jóvenes. Para hoy tenemos una temática interesante, el fomento de la lectura temprana. Se preguntarán qué es, a quién está dirigido y cuál es la importancia que tiene. Para conversar sobre esta temática, me acompaña el profesor Eter Núñez. Ya ha estado como invitado en nuestro segmento, pero para la audiencia que por primera vez nos sintoniza, él es profesor en la enseñanza del español, es autor del libro de español de la Secretaría de Educación de primer grado, es consultor y también tiene una amplia experiencia de aula que avalan los conocimientos sobre esta temática. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesora, por invitarme. Como siempre es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con la teleaudiencia en general. Bien, quiero partir de algunas expresiones que hemos escuchado. Una de ellas dice que si de niños nos leyeron cuento, los atesoramos como un gran recuerdo. O si vimos a nuestros padres leer de pequeño, ahora de adultos somos buenos lectores. O también, si hemos sido buenos lectores, tenemos ese interés porque nuestros hijos tengan ese mismo gusto. Para comenzar, profe, quiero que nos explique qué es la lectura temprana, a quienes está dirigido y qué tiene que ver con estas ideas que muchas veces las hemos escuchado. Bueno, realmente la lectura temprana son todas aquellas actividades iniciales que se hacen generalmente a partir de los tres años hasta los seis. En nuestro país, por lo general, es hasta cinco años y medio, porque es en esta edad en donde los niños entran a preparatoria, y seis años y medio, bueno, posteriormente en el primer grado. Y en efecto, con relación a lo que ha dicho, muchas de esas afirmaciones son ciertas. Los niños que tienen aproximaciones tempranas a la lectura, realmente se les facilita mucho, por ejemplo, aprender a leer y a escribir en los primeros grados. Cuando hablamos de esta lectura temprana, ¿qué estamos entendiendo por lectura temprana en estas edades que nos ha mencionado? Bueno, realmente no debemos entender a la lectura como ese término convencional que por lo general utilizamos. Vamos a decir que lectura no solamente es descodificar los signos lingüísticos, y a esto me refiero a que leer no solamente es interpretar las letras o el alfabeto. Leer también es interpretar cualquier tipo de imágenes, por ejemplo, cualquier tipo de dibujos, cualquier tipo de íconos o señales, que en este tipo de actividades los niños son muy hábiles desde pequeños. A mí me interesa este tema porque estoy pasando por esta experiencia, tengo una niña de tres años, y veo cómo el aproximarse o el acercarse a los libros, el tener ese ambiente letrado, a ellos les interesa, pero viéndolo desde la parte lúdica, no viendo la lectura como algo forzado o un sistema formal. Entonces, ¿qué beneficios tiene la lectura temprana en los niños? Bueno, como profesor, le voy a comentar que para mí es un gran alivio recibir en el primer grado a niños y niñas que han leído junto con sus papás en edades tempranas. ¿Por qué? Porque a este tipo de niños se les hace más fácil aprender el código alfabético. Esto significa que aprenden a leer de manera convencional más rápido que los niños que no tuvieron esa oportunidad de disfrutar de la lectura en edades de tres a seis años, por ejemplo. Ese tan solo es un beneficio porque, en general, ayuda a que los niños aumenten su vocabulario. Y vocabulario no me refiero solamente a la interpretación de palabras en un texto, también me refiero al vocabulario en el discurso oral. Esto significa que los niños que más leen tienen una mayor cantidad de palabras para expresar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones. ¿Y qué decir del vocabulario al escribir? Los niños que leen más tienen mejor lenguaje al escribir cualquier tipo de texto. Estos son solamente unos beneficios porque también podemos sumar la creatividad que despierta la imaginación al aproximarse a una variedad de tipos de texto. Y también que se les facilita aprender otro tipo de contenidos. El niño que lee también puede leer de diferentes campos del conocimiento. Pueden leer, por ejemplo, temas de geografía, temas de la ciencia, de la naturaleza y, en general, cualquier tipo de contenido. La experiencia que estoy obteniendo es valiosa porque he visto que a través de la manipulación de los libros, ellos como les interesan las imágenes, las portadas y es ahí la parte del tutor en este caso, que son los padres de familia o somos los padres de familia o los abuelos que también les encanta hacer esta tarea o algún encargado de su niño. Entonces, el hecho de realizar preguntas relacionadas a la imagen o también asociar, veo que ellos, esa capacidad que tienen cognitiva de imaginar, fácilmente hacen asociaciones. Porque he tenido la experiencia, por ejemplo, de poder ver que a través de preguntas, preguntando cómo ellos son capaces de explorar y de obtener conocimiento. Bien, pero creo que tenemos un mito y me gustaría que lo comentáramos con relación. Se dice en la sociedad que si el niño a temprana edad, ¿verdad?, lo sometemos a estos procesos de lectura temprana, pues tiene efectos negativos en la formación que le toca continuar. ¿Qué piensa usted, profe? Voy a repetir lo que dije al inicio. Si concebimos a la lectura como una actividad formalista, vamos a lograr que el niño no sea alguien que ame la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Los papás piensan que leer, por ejemplo, es ponerlos a que se aprendan las sílabas que componen las palabras y que a su vez componen los textos. Ese tipo de lectura no logra que el niño desarrolle habilidades y amor hasta a ese tipo de actividades. Hay que concebir la lectura, entonces, como una actividad lúdica, como una actividad de recreación, como cuando salimos a un parque o cuando vemos la televisión con los hijos, por ejemplo. Entonces, leer tiene que ser una actividad que pueden hacer los papás con sus hijos antes de dormir, por ejemplo. Y no solamente lo que tenga que ver con la interpretación de las palabras o de las letras, sino también, como usted lo dijo, lo que tenga que ver con las imágenes, por ejemplo. Las portadas de los libros, por ejemplo. E incluso los personajes que están en los textos. Los niños tienen mucha facilidad para aprender los nombres de los personajes que aparecen en la televisión. De igual manera, tienen mucha facilidad para identificarse con los personajes que aparecen en los diferentes tipos de textos. Entonces, ¿qué actividades pueden favorecer el fomento de la lectura temprana? Bueno, la lectura temprana es una actividad que compete más al padre de familia que al profesor. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer sus papás, los papás con sus hijos? Bueno, en primer lugar, determinar un espacio para dedicarse a la lectura. Me refiero a un lugar que tenga buena iluminación, buena ventilación y que también sea acogedor. En segundo lugar, elegir el tipo de texto que va a leer. Los papás tienen que ser muy hábiles en la selección de cuentos, por ejemplo. Que sean de interés del niño. De interés para el niño. Preferiblemente que sean cortos, que tengan muchas ilustraciones, que tengan rimas, si es posible. Y también una variedad de textos. Como recetas de cocina, por ejemplo. Como instructivos de sus juguetes favoritos. También puede ser otra... O involucrarlos a seguir las instrucciones de su juguete para poderlo armar. También es una actividad bonita que la he hecho con mi niña y funciona muy bien. Ahora, ¿qué recomendaciones metodológicas puede dar a los docentes, en este caso, que ya ellos reciben a estos niños que vienen con esa formación, o muchos no, de la lectura temprana? Bueno, para empezar, yo escucho mucho a los profesores decir que los niños, cuando llegan al primer grado, no saben leer. Eso es algo que se debe... Otro mito. Exacto. De la mente del profesor. Los niños pueden leer. Lo que pasa es que no leen como nosotros, pero el niño interpreta cualquier tipo de signos con una facilidad muy grande. Yo recomiendo, en general, al profesor que se prepare con una variedad de tipos de textos. Que la lectura sea una actividad que prepare y planifique con mucha anticipación. Que no se saque los textos, por ejemplo, de la manga de la camisa. Me refiero a que la tarea del profesor es tener una cantidad de cuentos y tipos de texto variados en el momento en que el niño ingresa, no solamente al primer grado, sino que también a la preparatoria o al kinder. Los cuentos gigantes, por ejemplo, que tienen un gran tamaño, letra muy grande, ilustraciones muy vistosas, son un recurso que le puede servir. Cuentos que produce con ellos también. El niño se le hace más interesante una producción personal que una producción de un artista, por ejemplo. También sugiero que los textos sean cortos, con muchas ilustraciones, que tengan rimas y que no solamente sean cuentos, sino también canciones, por ejemplo, poemas y cualquier tipo de texto con el que el niño se logra identificar. Y también le apostamos ya cuando el niño llega a educación preescolar, o es decir, al sistema formal, a las cuatro habilidades. Que la lectura lo prepara en hablar, en escuchar, en leer y en escribir. Agradecemos al profesor Eter Núñez por sus valiosos conocimientos y la experiencia en lectura temprana. Y también invitamos a todos los padres de familias que se involucren en esta actividad de la lectura temprana y que no lo vean como una actividad formal, sino algo que despierte interés, que acerque a los niños a tener este hábito que en el futuro se convertirán en los lectores fieles y amantes de los libros y de la lectura. Soy Maura Flores, sigan con nosotros. El programa continúa con más información valiosa. Hola, queridos amigos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litsa Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras matrimonio y familia. Definimos el matrimonio como una institución que permite la creación de un vínculo entre dos personas, el cual tiene reconocimiento social y cuenta con el sustento en normas jurídicas en términos de deberes y derechos, así como en función de usos y costumbres. El origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro. Se suele derivar de la expresión matrimonio proveniente de dos palabras del latín. La primera, matriz, que significa madre, y la segunda, munium, gravamen o cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el marido o padre, en tanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de matrimonios, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. Para una comprensión más amplia de la expresión matrimonio en su aspecto etimológico en muchas de las lenguas romances, se debe tener en cuenta el concepto del contrato de matrimonio considerado por el derecho romano, que tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad de ser madre, que la naturaleza da a la mujer nubil, la llevase a procrear una familia con un hombre. Para su mejor comprensión, también podemos definirla como la unión entre un hombre y una mujer, siendo así, matriz, madre, y munium, cuidado del padre, hombre o marido de la matriz o madre. Una lectura más neutra, por su fidelidad a la pura etimología de los dos términos que componen la palabra, se deriva del significado originario del segundo término, munium, que se encuentra también en patrimonium y en mercimonium, y que alude a agente o acción. Según tales fuentes, el concepto de matrimonio remitiría a una acción no mejor definida por parte de la mujer, y que pareciera remontarse genéricamente al rol preeminente, activo o de conducción de la mujer en las sociedades matriarcales. San Agustín, en su libro Confesiones, dijo, Ojalá hubiera habido alguien que me ayudara a salir de mi miseria, alguien que hubiera encauzado mi deseo de amar, que hubiera orientado mi ansioso deseo de placer, para que mis embravecidas olas rompiesen en la playa del matrimonio. La vida matrimonial implica madurez emocional y afinidad para enfrentar la construcción de una vida en común, entre otros valores. Las personas unidas en matrimonio tienen como principal objetivo la constitución de una familia. Veamos a continuación la etimología de esta palabra. El término familia procede del latín familia, grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivado de famulus, siervo o esclavo, que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían hasta que acabó reemplazando a hens. Tradicionalmente se ha vinculado a la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar. El diccionario de la lengua española registra las siguientes acepciones para la palabra familia. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Hijos o descendencia. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Conjunto de objetos que presentan características comunes que lo diferencian de otros. Cuerpo de una orden o de una comunidad religiosa. Grupo de personas relacionadas por amistad o trato. Conjunto de criados de alguien aunque no vivan dentro de su casa. Confucio decía, Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas. Padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. El matrimonio es una institución muy importante porque contribuye a definir la estructura de la sociedad. Al crear lazos de parentesco entre las personas. Una de sus funciones ampliamente reconocidas es la procreación y socialización de los hijos. Así como la regulación de los nexos entre los individuos. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. ¡Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook! Soy Litsa Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. ¡Hasta pronto! Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica. Y este es el lugar perfecto donde rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Como siempre en este segmento tenemos a bien hablar de grandes obras. Hondureñas, generalmente, porque tenemos los invitados hondureños que nos acompañan. Y en esta ocasión tengo el placer de tener el doble, el doble agrado de presentarles una vez más a Carlton Harold Brull. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez a su programa. Sí, y nosotros contentos porque la categoría, la calidad de sus textos es impresionante. Entonces, el placer es mutuo. Yo leo las obras y usted nos comenta. Hablaremos en esta ocasión de su séptima publicación, La Intimidad de los Recuerdos. Entonces, vamos a hablar acerca de este libro. Esto es su séptima después de una novela y varios relatos, pero este tiene una particularidad, ¿verdad? Es una mezcla de micro relatos y relatos un poco extenso. Cuénteme. En los libros anteriores, el primer libro de relatos que publiqué, el último vagón, era de relatos ya un poco más largos, igual el segundo, Nombre para el Olvido. Bueno, a partir de La Dama en el Café y otros relatos que escribí junto a Nerelex y Gaitán, comencé a enfocarme un poco más en la micro ficción. El siguiente libro que fue donde le dije adiós fue exclusivamente micro relatos, igual el siguiente que es Sin Vuelta Atrás. Y en este sí quise hacer una mezcla, volver un poco al relato de un poco más de extensión, como una manera de práctica. O sea, me había enfocado tal vez demasiado en la micro ficción y quise volver al relato un poco más largo. Y no hay receta, ¿verdad? Para decir, este va a ser micro relato y este va a ser extenso. ¿Cómo se decide la naturaleza de ese cuento? Fíjense que es la historia, es la historia la que le va dando a uno como autor la extensión que va a tener. Puede ser que lo haya comenzado como micro relato, pero uno tiene la sensación de que puede dar para más. Entonces, sí puede darle un poco más de giros, puede darle un poco más de carne, podríamos decir, al relato. Y al momento de decidir si es micro ficción, es evidente. O sea, si usted lo escribe y es un párrafo y en un párrafo pudo contar lo que tenía que contar, ¿para qué seguir escribiendo? O sea, se vuelve innecesario. Y hay muchos cuentos que la frase final es tan contundente que, como usted lo menciona, no da para más. Exactamente. O sea, es esa frase, ese final el que determina si hay que seguir o no. Muy bien. Y cuando usted está escribiéndolo, ¿se siente cómodo con el micro relato o se siente cómodo con ambos? No, es, como le digo, depende de la historia. O sea, por supuesto la micro ficción exige que sea algo, en realidad, ahí sí, como un golpe directo. O sea, no hay mucha opción para divagar en cuanto a personaje o en cuanto a la trama del relato. Pero, como le digo, o sea, sí me siento cómodo. O sea, si la historia me dice que tengo que seguir, no tengo ningún problema. Muy bien. He encontrado en esto y en los otros cuentos anteriores, he encontrado diversidad temática. También la diversidad temática surge espontáneamente. Sí, sí. Nunca he intentado hacer un libro con una unidad temática. O sea, un libro de relatos. Nunca he pensado voy a dedicarme solo a un determinado tema. Generalmente, por eso hay cierta diversidad, porque a medida que se va presentando la inspiración, pues va surgiendo la historia. Hablábamos de la musa la vez pasada, ¿verdad? ¿A usted le llega en cualquier momento? Puede llegar en cualquier momento. Uno, lo que sí hay que estar preparado. Sí, lápiz y mano. Lápiz y mano o ir practicando con la memoria para que no se olviden las... Y a mí me llamó la atención que la memoria le funciona muy bien, porque a veces uno tiene una idea y luego se olvida. Sí, pero lo que hago generalmente es... Muchas veces escribo primero el relato en la mente. Lo dejo ahí que se desarrolle. Y llegado el momento, pues ya está casi listo. Solo es de pasarlo a papel. Exactamente. Y de estos relatos, ¿cuál es su favorito? Bueno, ¿es quizá el que le da título al libro? Ya. Bueno, en mis libros anteriores, igual que en este, todos los títulos de los libros es precisamente el título de un relato. Generalmente sucede. Uno siempre tiene un cuento favorito dentro de cualquier recopilación. En este caso, sí, el cuento titulado Intimidad fue el que quizás me gustó más escribir. Tal vez por la temática. Entonces sí, lo elegí para que le diera título a toda la colección. Pero no es obligatorio, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Podría elegir el título que quisiera. Sí. Pero bueno, es interesante porque incluso lo hace a uno recordar uno de los cuentos de esa colección. Sí, tal vez o lo haga buscar ese cuento en particular y pensar, porque no necesariamente es el mejor cuento. O sea, algunas personas pueden pensar, bueno, este será el mejor cuento y te voy a leer el primero este. O sea, no necesariamente, es solo tal vez al que al autor le gustó más. Sí, porque por cada lector hay un gusto y hay también una historia y una motivación lectora también que algunos nos, por ejemplo, que algunos nos impresiona de diferente manera. Por ejemplo, a mí el primer cuento, desde el primer cuento a mí me cautivó. Porque el final, cuando menciona que termina con una enorme sonrisa esculpida en los labios, yo inevitablemente terminé también sonriendo. Sonriendo, sonriendo. Aquí hay cuentos, por ejemplo, puede ver que la cura tiene siete páginas, pero también hay de dos renglones, como la nostalgia y aquí es cuando mencionamos lo mismo que estábamos mencionando sobre la longitud que debe tener un texto. Hablemos de la temática. A mí me llama la atención el cuento donde el personaje es Jonás y hay otro, parece que Moisés, nostalgia y derecho de autor. Aquí me gustan estos cuentos porque son personajes bíblicos que siempre se han visto desde la perspectiva del libro sagrado, pero no llegan a ser heréticos en ningún momento, pero sí impactantes. ¿Usted convive con estos personajes o cómo se le ocurrieron estos dos cuentos en particular? Ya. Hay una cuestión que sí debo mencionar, que mi educación primaria y secundaria fue en una institución evangélica, el Instituto Francisco G. Penzotti, donde la lectura de la Biblia pues era una asignatura más. O sea, mi acercamiento con la Biblia ha sido de siempre. Las historias siempre me encantaron. O sea, dan, tienen una riqueza increíble. Entonces dan para, no así, para reescribirlas, intentar reescribirlas. Podría decir intentar reescribirlas, desde luego sin llegar a extremos, a extremos que vayan quizás en estos relatos a ofender a alguien. O sea, en estos casos, a pesar de que son personajes bíblicos, no he visto a nadie que se haya sentido molesto, sino al contrario, sonríen. Sonríen. Es que deslumbra. Deslumbra la otra perspectiva que a mí como lectora jamás se me habría ocurrido. Entonces cuando un escritor me sorprende y me deslumbra de esa manera, entonces digo, vale la pena leerlo. Y eso es lo que he pensado justamente de esta colección de cuentos y de los otros cuentos. Entonces ese personaje, la forma en como presenta a Jonás, me encanta, me encanta. ¿Y hay algún cuento usted en particular que le llama la atención? Hablábamos antes de lexicografía, un cuento muy bonito. Hablemos de él. En ese cuento de lexicografía, como le comentaba antes de iniciar el programa, la licenciada Águeda Chávez, que ella es lexicógrafa, me había comentado que era su favorito precisamente por su profesión. En su momento, cuando decidí escribirlo, sí comencé a pensar en la elaboración de un diccionario y pensé en alguna tribu perdida que no tenía, que manejaba un vocabulario muy limitado, pero que a pesar de eso vivían en paz. Y ya a partir de que descubren la palabra mío, pues se acabó esa utopía. Me encanta ese final, porque termina con una palabra pequeñita, mío, pero aquí la propiedad privada empieza a dar problemas y ahí hacemos todo un análisis sociopolítico, socioeconómico, de lo que implica la propiedad, el ser dueño de algo y la división que ocurre en la sociedad. O sea, me encanta, me encantan esos cuentos por eso, porque lo obligan a uno a repensar, a replantearse de una lectura. Por ejemplo, en Primera Voz, yo tuve que leerlo dos veces, le cuento aquí y lo cuento a todo el mundo. Primera Voz me gusta porque termina con una frase, a él nunca lo perdonó. Y entonces uno dice, ¿por qué no lo perdonó? Y tiene que volver a leer el cuento para encontrar esa, porque es una pequeñez. La niña que está llorando y luego que la niña está llamando la atención del papá, de la madre, pero que le haya mentido, que una niña pequeñita diga, mamá, entonces nadie se lo cree. Pero me encanta ese final, me encanta cómo lo termina. Entonces, ¿cómo usted llegó a ese final? Porque podría haber terminado aquí, donde él miente, pero usted le da otro giro. Sí, por supuesto. Era necesario continuar con ese párrafo para que quizás en el lector no quedara duda cuál fue esa primera palabra que dijo la niña. O sea, vemos el resentimiento de la madre, es comprensible. Yo me imagino una madre que cuida a su bebé todo el día, y la primera palabra que dice no es mamá, sino que papá. Entonces, me imagino, esa última frase era la que le daba o redondeaba la historia. Sí, sí. Es fascinante. Me encanta la forma, porque es un tema cotidiano, por ejemplo, los niños, los padres, pero me encanta el giro, el giro que se da. A mí me encanta todo. Por ejemplo, en este, en la mañana siguiente, que es el primer cuento, me gusta que no tiene que ser también eróticamente explícito, porque aquí todo se asume, por ejemplo, todo pasa, pero no está dicho. Me encantan las cosas no dichas en estos cuentos que lo obligan a uno a pensar. O sea, son procesos de complejidad superior. Eso es lo que me encantan de estos... Sí, eso es lo que sucede con los microrelatos, a diferencia del cuento. En el microrelato a veces es más importante lo que no se dice. Sí, estoy de acuerdo. Es ese silencio el que estructura el mismo cuento, a diferencia de un relato más largo, en que sí hay que dejar las cosas un poco más claras. Sí, me gusta eso, replanteárselo y al mismo tiempo hacer de la lectura un proceso más lento, con mayor disfrute, porque esto no puede pasar a la siguiente sin haber disfrutado un microrelato. Ah, por supuesto, sí. Lo que se busca es lograr la complicidad del lector. Sí. Y hay una confusión. Algunas personas dirán, esto es cortito, lo leo en medio o dos minutos, pero no, implica también procesarlo. Sí, muchas veces sí, hay alguna dificultad con algunos lectores jóvenes en cuanto a los antecedentes de los relatos, porque a mí me gusta jugar muchísimo con la intertextualidad, me gusta utilizar, tanto así como se utilizan los personajes bíblicos, personajes de otros autores, temas de otros libros. Entonces, si el lector no ha tenido la oportunidad que es de disfrutar de esas obras que se mencionan, de esas obras previas, pues va a tener un poquito más de dificultad en cuanto a la comprensión. O sea, también yo lo miro como una invitación a leer. Sí, lo es. No solo leerme a mí, leer a los demás. Sí, sí. A compenetrarse de todo. Este libro será presentado, ¿verdad?, aquí en la universidad. Sí, aquí en la universidad pedagógica. Bueno, pues sí he tenido la suerte que precisamente sea la universidad que me invite para hacer una presentación el 22 de marzo de este año, hacer una presentación que va a ser en conjunto con la Academia Hondureña de la Lengua, la cual pues orgullosamente formo parte de la Junta Directiva. Entonces, sí se va a hacer el evento para el día 22 de marzo. El día 22 de marzo. Sí. Entonces, todos estamos invitados el día 22 de marzo en el Paraninfo, Ramón Ockelí, para la presentación y disfrutar de la lectura de estos cuentos maravillosos. Y agradezco a Calton. Gracias, Calton, por venir. No, gracias a ustedes nuevamente. Y gracias por estar en el Café Literario. Hasta pronto. Bienvenidos al último segmento de su programa Nuestra Lengua. En el segmento Salgamos Deudas, donde ya con la profesora Gelsi Mía estamos listas y dispuestas a responder todas sus preguntas respecto a la lengua. Por cierto, agradecemos a todas las personas que nos envían sus comentarios, quienes participan en los acertijos y quienes siempre nos hacen las preguntas que desean que nosotros respondamos en este segmento. Profesora, la primera pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? Muchas personas, César, tienen la idea de que decir vaso de agua es incorrecto, porque creen que con ello se afirma que los vasos están hechos de agua. Pero, déjenme decirles que, para saber cuál es la forma correcta, vaso de agua o vaso con agua, debemos remitirnos en primera instancia a la función que cumple la preposición D dentro de esta frase. D denota posesión, origen, asunto, causa, y entre todos ellos también se encuentra el de indicar el contenido de algo. Es por eso que solemos escuchar plato de sopa, para indicar que el plato contiene sopa, y vaso de agua para indicar que el vaso está conteniendo agua. Así es, profesora, hemos escuchado compañeros que han tenido la experiencia o la casualidad de que fueron a comprar una bolsa de agua, y cuando pidieron esto a la persona que atiende, lo corrigen y le dice, bolsa con agua. No bolsa de agua. Exactamente, pero está correcto decir una bolsa de agua, claro, porque contiene agua. Así es. De acuerdo con la Real Academia Española, Cecia, esto está correcto. Nosotros lo podemos utilizar, vaso de agua, para indicar medición o contenido. Y si estamos preparando una receta de cocina, de igual forma, pedimos un vaso de agua, dos, tres vasos de agua, de acuerdo con la cantidad que sea necesaria. También podemos decir una cucharada de azúcar. Un costal de grano. Exactamente, y el costal no es que está hecho específicamente de grano. Y es que la preposición de, profesora, cumple más de 15 funciones como categoría gramatical de preposición. Por ejemplo, podemos utilizar de, por ejemplo, cuando decimos algo de la edad. Tengo un niño de dos años. También cuando esto puede ser de empleo, trabajo, de carpintero. O también puede ser partitivo cuando decimos un trozo de pastel, un trozo de queso. Muy bien. Pero específicamente en vaso con agua tenemos unos ejemplos en sus pantallas y estos son los siguientes. Un vaso de agua como lo que contiene el vaso o si seguimos una receta de medida de cuánta agua. Una cuchara de azúcar como medida de cuánta azúcar. Un costal de grano como lo que contiene el costal. Y, profesora, la preposición con, ¿qué indica? Tiene un significado. Significa en compañía o junto de. Es por ello que si nosotros utilizamos la expresión, quiero un vaso con agua, estamos indicando que queremos un vaso conteniendo agua. Pero no estamos especificando qué cantidad de agua. Puede que el agua esté contenida alrededor del vaso o dentro del vaso. Exactamente. Esa es la diferencia con un vaso de agua. Claro que sí, porque nosotros podemos pedir un plato de sopa con un refresco. Pero no significa que el refresco está contenido dentro del plato de sopa, sino que lo acompaña. Es la bebida que acompaña a su almuerzo. Bien, profesora, tenemos otros ejemplos acerca del uso de la preposición de. Vaso de cristal, que indica que es de materia prima. Vaso de leche, que es exclusividad. O sea, que pedimos de leche o de jugo o de vino, por ejemplo. Vaso de mi prima, que indica pertenencia. Que pertenece a la prima. Vaso de juguete, que indica la función. Vaso de Europa, que es el lugar de procedencia. Vaso de adorno, que también es una función, que es solamente de ornamentación. En estos ejemplos lo que podemos apreciar es que la preposición de va adquiriendo diferentes significados de acuerdo con las otras palabras que le rodean. Claro que sí, porque cuando decimos el departamento de Francisco Morazán, no estamos diciendo que este departamento le pertenece a la persona, sino que es el nombre. Muy bien, sí. Así es. Y también debemos de recalcar que la preposición de no se tilda. Lo único que se tilda es de, que es una forma del verbo dar. Por ejemplo, de un vaso de agua a la visita, por favor. De ahí sí se tilda. Ahí sí se tilda. Exactamente. Profesora, después de saber de que es correcto decir un vaso de agua, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. Y esta vez. ¿Es correcto escribir los puntos suspensivos después de la palabra etcétera? Sabemos que la palabra etcétera significa y las demás cosas. Y esta se puede emplear para dejar abierta una enumeración y explicar que hay más elementos sucesivos a continuación. Después de la palabra etcétera no debemos escribir los puntos suspensivos porque etcétera y puntos suspensivos vienen a significar lo mismo. Por tanto, es redundante escribir un elemento a continuación del otro. O elegimos escribir la palabra etcétera o escribimos los puntos suspensivos, pero no ambos a la vez. Exactamente. La palabra etcétera hablábamos con la profesora que ya es una expresión porque indica las demás cosas. Y podemos colocar etcétera o los puntos suspensivos, no los dos, porque como usted lo acaba de indicar es redundante. Podemos ser redundantes con los signos de puntuación también. Y también es redundante pronunciar etcétera varias veces. Y etcétera, y etcétera, etcétera. Exacto. Es inapropiado. Sí, porque etcétera engloba todo lo que continúa después de la enumeración. No significa que es un etcétera y otro etcétera y otro etcétera. Bueno, entonces solamente debemos de hacer la elección de etcétera o los puntos suspensivos. También podemos poner entre otros. Así es. Exactamente. Profesora, la tercera pregunta de esta noche es, ¿cuál es la forma correcta? ¿Licua o licua? Sabemos que la lengua es un órgano vivo que está en constante cambio. Y hace unos años la Real Academia Española decía o aceptaba que licua era la forma correcta, ¿verdad? Que no se debía tildar. Y también había otros verbos como adecua, evacua, promiscua. Pero al pasar de los años la Real Academia Española aceptó que estos verbos se pueden tildar en la vocal U. Y es por ello pues que ahora nosotros podemos decir adecuo, licuo, promiscuo, aunque se escuche un poco raro, pero es correcto. Así es, profesora. Y es que antes existía una regla gramatical que indicaba que no se podía tildar las palabras que la U cuando le antecedía una G o una C. Entonces por eso no se tildaba. Pero ahora sí es correcto decir, profesora, usted indicaba también anteriormente que es correcto. Podemos utilizar indistintamente las dos. Y también no altera la regla ortográfica de las palabras graves o llanas que sabemos que si terminan en una vocal no se deben de tildar. Pero entonces ¿por qué tildamos licuo? Porque es una de las reglas establecidas por la Real Academia Española. Pero profesora, esta regla, como muchas también de nuestra lengua, tiene acepciones, excepciones. Así es, hay dos verbos que no se deben tildar. ¿Cuáles son esos verbos? Estos son, como lo vemos en sus pantallas, apaciguar y averiguar. No podemos decir apaciguar. Apaciguar y averiguar. Así es. Bueno, hoy podemos decir, como usted dijo, adecuó, licuó, evacuó. Promiscuó, evalúo. Sí, exactamente, tanto como su pronunciación sin la tilde. Por ejemplo, tenemos dos en sus pantallas. Y este es, mi mamá licúa las fresas. Pero aquí no tiene tilde, entonces se pronunciaría licua las fresas. Exactamente. Y Sara licúa los frijoles para el desayuno. Entonces, podemos utilizar indistintamente licua o licúa. Profesora, hemos llegado al fin del segmento y pues tenemos una deuda con todos los televidentes y es la esperada respuesta de la sección del acertijo de hoy. Muy bien, entonces vamos a recordar nuevamente cuál es esa pregunta que les habíamos propuesto. Y es la curiosa cualidad que une a las siguientes palabras, ser, noel, notar y arroz. Como lo pueden apreciar en sus pantallas, que estas palabras, leídas al revés, son nombres de animales. Por ejemplo, res, ser, perdón. Es res. Noel, león, notar, ratón y arroz. Zorra. Muy bien, esa es entonces la respuesta al acertijo del día de hoy. Sí, exactamente. Y queremos felicitar al ganador del libro de la semana pasada y es el señor Alex Velázquez. Lo felicitamos. Gracias por participar en este programa. También a todos los demás que también están pendientes de colocar esa respuesta para poder hacerse acreedores de ese premio que cada semana les tenemos para ustedes. Asimismo, quiero enviar un especial saludo a José Luis Vázquez y su familia, que son fieles televidentes, hasta Danly, el Paraíso. Así es que los esperamos siempre cada lunes en punto de las 8 de la noche. No se pierdan nuestro próximo programa. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros a lo largo de esta emisión. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que usted puede ver en su pantalla. Asimismo, con la página de Facebook Nuestra Lengua TV Letras. Ahí puede usted comentar acerca del programa, le gusta o no, sugerirnos nuevas ideas para poder enriquecer este programa. Incluso si usted tiene una creación, un libro o si usted escribe y quiere participar en el programa, puede escribirnos a través de la página de Facebook o a través del correo. Les recordamos que este 14 de febrero estará la escritoria María Eugenia Ramos haciendo la presentación de su libro Una Cierta Nostalgia. Esta presentación será en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa a las 6.30 pm. Les invitamos y también pueden apoyar la literatura hondureña haciendo compra de este libro. Les invitamos a ustedes a que nos sigan acompañando de nuestra lengua en las siguientes emisiones. Gracias.